Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox En este vídeo vamos a hablar de algo que muchos de vosotros lleváis tiempo esperando Y es que están llegando informaciones de que podríamos tener un nuevo promocode de Roblox Para conseguir un objeto de catálogo muy pero que muy guapo Y ya sabéis, si os gustan los objetos gratis de catálogo, los promocodes y los eventos de Roblox con premios para el avatar bien chulos Suscribiros a los canales oficiales de los cazadores de eventos Que son Raconidas Jugamos Roblox Y este mismo Vitroner y Noanji Es muy importante que le deis a la campanita porque así seréis los primeros en obtener los objetos Y sobre todo en estar al día de las novedades de Roblox Así que venga, vamos a ver la información sobre este objeto Pero empecemos por el principio Y hace tiempo que se está hablando tanto en foros como en redes sociales De un objeto que tiene que salir para Roblox que va a gustar muchísimo Y hacía tiempo también que me lo dejabais en los comentarios Y ahora parece que ha salido ese objeto Pero vamos a ver toda la verdad, toda la realidad y exactamente como se consigue esto Aquí tenéis la corona del conocimiento Ya sabéis que para muchos en Roblox las coronas son algo muy guapo que está muy pero que muy buscado En este caso la corona fijaros que tiene un martillo, un teclado de ordenador y aquí tiene este libro Bueno, si nos ponemos a leer la información que tenemos aquí de la corona del conocimiento En este caso podemos leer, tu sabiduría y habilidades te permitieron superar los retos del DevRel International He aquí tu premio Uno cuando lee esto piensa, ostras, ¿podría ser esto un Creator Challenge? De hecho hubo bastante gente que me estuvo diciendo Novitroner va a salir un nuevo Creator Challenge y podremos conseguir una corona Luego también había mucha gente que decía No, esto se va a conseguir con un promocode Ya sabéis los rumores que os he hablado antes Tenía que salir un promocode y había mucha gente que lo estaba esperando con muchas pero que muchas ganas A ver, he de decir que este objeto es bastante guapo Y yo cuando lo he visto que estaba en el catálogo digo Ostras, si se puede pillar este objeto va a ser brutal Bueno, brutal es como no mejor en como queda esto Porque más que una corona parece una máscara Ahí totalmente con la cara tapada No sé yo si esto se ve un poco enorme, chavales Bueno, supongo que lo arreglarán esto Porque si no, la verdad, se ve un poco raro De todas formas, tenemos que ver exactamente cómo se consigue esto Yo os digo, muchos estabais ilusionados Muchos teníais ganas de conseguir este objeto Pero la verdad es que esto Bueno, mejor que os lo enseñen, mejor que lo veáis Que lo entendréis mejor Vale, primero empezaré diciendo que es esto del DevRel International Esto no es un Creator Challenge, chavales Esto es un concurso para developers de Roblox Un concurso que se hizo para developers Donde el ganador podía conseguir esta corona Vamos a verlo Aquí estamos en Twitter, en la cuenta oficial De relaciones con los developers en español Y podemos leer Ya tenemos ganador Queremos agradecer a todos los desarrolladores Que participaron en el evento Pues a ver, el tema está Que este ha sido el ganador de la corona, chavales No era un promocode No era un objeto gratis de catálogo para todos los usuarios Ni tampoco para todos los developers Es decir, era para un usuario en concreto Sé que esto os parece una mala noticia Pero he pensado que teníais que saberlo Porque estaba viendo que la gente se estaba ilusionando Y que mucha gente estaba empezando a subir vídeos Diciendo a ver cómo se consigue esto y demás Ya sabéis, chavales, que siempre subo al canal Todos los leaks y filtraciones De las cosas nuevas que van a salir También subo los premios gratis Los promocodes Pero a veces también tengo que subir vídeos Como el de hoy En el que quiero aclarar Si eso va a ser realmente un promocode o no Prefiero que lo sepáis cuanto antes Y que no estéis esperando Pensando en que ese objeto va a ser gratis En este caso Ha sido un concurso de creación de objetos UGC En el que el usuario que ha creado El objeto más molón Ha ganado como premio La corona del conocimiento Y nada más Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!